El río Guayas Ahí lo digo porque es sabido Ahí lo digo porque eso es bueno La tierra de palomillo Que es donde se goza Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Voy a pasar por el puente A orillas del río Guayas Hermanos del Amazonas Que recorre Caracucha y Cabo Y el sabor a tus verbenas Ahí lo digo porque es sabido Ahí lo digo porque eso es bueno La tierra de palomillo Es donde se goza Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Sabrosito como mi bambín Tiene algo, holanda, tiene algo A bailar, mi vida Este es un porro Rico, pañal Llévalo, llévalo Este es un porro para bailar Aire bonito, muy popular Este es un porro para bailar Aire bonito, este es un porro para bailar, aire bonito, este es un porro para bailar, aire bonito.